Y se los enviamos de los temas para que siga bailando y zapateándole, primo, y esto dice La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bienes y esotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el Tecolote Cuando llegó el Tecolote, calmándoles el micote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una horraca famosa, la boda la celebraban allá por la Romorosa La boda la celebraban allá por la Romorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el Zopilote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el Zopilote Pidiéndole su galbarro, probado pero comprado, comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el Cuitlacoche Con una horraca famosa, la boda la celebraban allá por la Romorosa La boda la celebraban allá por la Romorosa Y para que le siga bailando, primo, ni es pura identidad Así nomás Voy bailando este guapango que enséñame el movidito Voy bailando este guapango que le gusta mi amorcito Con las botas que yo traigo, siento el piso suavecito Agarramos la parranda por la noche y todo el día Acusamos a mi hija lo recoplo mesmas de vida Llego con mi compadre y aquí andamos todavía Que bonito es el guapango, la con sexto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Mañana voy al rodeo, voy a montar en veneno Me gustó con ese tono porque es donde está el dinero Dedicado a Mingo Chávez que es amigo muy sincero Agarramos la parranda por la noche y todo el día Acusamos a mi hija lo recoplo mesmas de vida Llego con mi compadre y aquí andamos todavía Que bonito es el guapango, la con sexto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace, ya mis burros se murieron Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba y aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su canta Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Le dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba y aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y el saludito para toda nuestra gente de Zacatecas compadre que nos acompaña Y para toda nuestra racita de San Luis Es pura identidad ¡Súbase!